Un gusto, Daniel. Daniel, esta interrelación con deportistas es importante, ¿no? Con los jóvenes. Sí, o sea, realmente siento que el deporte existe gracias a los deportistas como tal, entonces quiero siempre darles el valor que se merecen, el trabajo duro, el esfuerzo, todo lo que significa levantarse todos los días, estudiar y entrenar también son cosas duras, entonces es como que valorar a estos chicos que están haciendo cosas grandes y que a la final son el futuro del deporte ecuatoriano. Más allá del ejemplo, tú has convivido con ellos, has sentido todo este tema de deporte. ¿Es un escenario que nuevamente vuelve ilusiones? Sí, realmente creo que como hace cuatro años y medio pasó, se rompieron muchos ciclos de los deportistas, fue muy duro para muchos chicos que querían entrenar, que querían hacer los 100 metros, que querían hacer los 200, que querían hacer pruebas de pista, tuvieron que cortar ese proceso y fue triste porque no pudimos levantarlos, no pudimos hacer nada y vuelta ahora con esta reactivación de la pista, el objetivo es como que levantarlos, o sea, tenemos una pista, pero también tenemos que buscar proyectos para que se pueda levantar el atletismo en general, crear eventos, hacer masificación, para que los chicos también se sientan motivados, entonces este viernes hemos estado hablando con algunas empresas para que poder de una u otra manera traer algo para los chicos, qué sé yo, un par de zapatos, una camiseta que les motive y digan que, o sea, tenemos esta pista, pero también contamos con el apoyo de estas empresas que pueden apoyar y ahora como campeón olímpico quizá tocar las puertas es un poquito más fácil, entonces tratemos de que todos trabajemos en equipo para los chicos, para el futuro, porque necesitamos tener más atletas olímpicos, necesitamos tener más atletas que vayan a los americanos, que vayan a los panamericanos, que representen y se sientan identificados y que cuando salgan de aquí, de la provincia, no digan que no hubo apoyo, sino que tuvimos el apoyo adecuado y que vamos a representar de la mejor manera. Gracias, Daniel. Daniel, ¿qué tan importante es ya contar con esta pista, con el anillo, con el material? Como digo, es muy importante, más que para mí, porque quizá yo me pueda ir a entrenar en Portugal a hacer la base allá para los niños, para el fomento, para que los jóvenes tengan un espacio digno para que puedan desarrollarse como deportistas y qué sé yo, si no llegamos a ser grandes deportistas porque lleguen a ser buenas personas y que se sientan respaldados con espacios e infraestructura adecuada para realizar sus entrenamientos. Atrás queda, Daniel, todo lo que se sufrió en estos cuatro años, cuatro meses, de buscar escenarios, bueno, a sobre todo uno de los equipos preferidos por falta de escenarios. Sí, realmente ha sido difícil, en realidad no podemos olvidarnos que fue duro, que no tuvimos este espacio para entrenar, que tuvimos que pedir permisos, tenemos muchos videos de nuestros entrenamientos aquí y nada, o sea, lo bonito es que para las nuevas generaciones van a contar con una pista, esperemos que se pueda cuidar, que, como digo, que se fomente el deporte, los eventos, que se hagan cosas grandes para que los chicos estén motivados y tener nuevos campeones, que como siempre es el objetivo, tener nuevos campeones, más deportistas y menos gente en los malos hábitos. Daniel, han sido días muy complicados para ti, reuniones, ruedas de prensa, prensa, gente encima. ¿Pasa esto y qué viene? ¿Qué viene ya en el aspecto deportivo? Bueno, dentro de lo que pasó después de la medalla hemos tenido muchos aspectos que al principio han sido difíciles de controlar, poco a poco los vamos dominando, tenemos un equipo ya de relaciones públicas que maneja toda nuestra agenda a la final y tratamos de cubrir todos los temas para poder entrar tranquilos, para estar solucionando aspectos y poder llegar en la mejor forma a los eventos importantes. ¿Cómo aprovechemos para un mensaje para el país, para la ciudad de Andrés, de parte de Andrés? Bueno, o sea, creo que siempre está por demás el hecho de dejarles quizá un mensaje porque el objetivo creo que está claro, con el ejemplo de que primero trabajemos duro, seamos muy disciplinados y busquemos nuestros sueños. Y lo segundo, cuando se consigue ese sueño, seguir escalando un poquito más y también no olvidarte de dónde viniste, sino de quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron y también quiénes vienen luego. Entonces tenemos a muchos chicos que tienen mucho talento y siento que tenemos que a ellos también acobijarles, darles mucho cariño, mucho aprecio, mucha motivación para que sueñen y que crean que también esto es posible y que nos vean como que uno más de ellos, un deportista más que quizá pudo conseguir sus sueños. Entonces eso para ellos. ¿Dónde reaparece el campeón olímpico ya en competencia oficial? Aún no sé, si estamos preparando aún, como digo, hemos tenido un poquito de tiempo para poder arreglar todos esos aspectos fuera de la pista y aún no sabemos cómo iniciaremos. Éxitos. Muchas gracias.